Aquí lo que estamos viendo es la movilidad en materia de compras y entretenimiento, esto es la escala es negativa, como podemos ver a nivel nacional hemos reducido el 66 por ciento de nuestra movilidad en materia de compras y entretenimiento, quien más ha reducido ha sido el estado de Baja California Sur y así paulatinamente hasta un 60 por ciento de reducción del estado de Hidalgo. Sobre la movilidad en materia de estaciones de transporte, también se tienen georreferenciadas las estaciones de transporte público y se puede ver cómo ha incrementado o disminuido esta movilidad. Nacionalmente también estamos alrededor del 63 por ciento de reducción de la movilidad en materia de estaciones de transporte público, con un casi 90 por ciento en Quintana Roo y alrededor del 47, 48 por ciento en Querétaro en este orden de cambio. Lo que creo que es importante es que el estado de Querétaro, que es el que menor disminución en la movilidad en materia de transporte público ha mostrado de acuerdo a estos datos, tiene una reducción de prácticamente el 50 por ciento. En materia de trabajos, en los lugares de trabajo se ha disminuido a nivel nacional el 50 por ciento, el estado de Baja California Sur es el que más disminución ha tenido, que supera el 60 por ciento y en Veracruz cerca del 40 por ciento. ¡Gracias! 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 Gracias.